¡Waaaaaa! ¡Esto me sienta loco! Nos tenemos que mover rápido porque vamos tarde y se nos va el tren ¡Move! ¡Move! Siento que... como que sería un... ¡Esto es serio! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Ay, se cae! ¡Uy, pensé que se iban de hocico! ¡Está increíble ver los árboles tan cerca! Está cagado viajar con un puro creador de contenido porque yo soy bien grabador, o sea, yo cuando voy a algún viaje grabo todo y ahora voy con todos los güeyes que graban todo Estamos en Upper Berkorn No sé qué significa, pero suena como Berkorn X, es como la marquesa Para eso tuve que venir hasta acá Tic, tic, tuc ¡Pum! ¡Suscríbete el ruido! ¡Suscríbete el ruido! ¡Suscríbete el ruido! Encontré unos mexicanos, espérenme tantito Unos mexas que están de luna de miel O sea, ¿se casaron pre-pandemia? En pandemia Ok, en pandemia ¿Y no pudieron viajar? No ¿Y por qué decidieron venir al lugar más caro del mundo? No sé, sabía mucho ¿Pero sabían a lo que se enfrentaban? No Sabíamos que era muy caro, pero no Ajá Ok, ¿cuánto se han gastado ustedes creen acá en la más en Interlaken? Pues... El hotel, ¿cuánto les cuesta el hotel? No, estamos llegando Ajá, vamos Ah, ok O sea, nos estoy espantando yo Sí, sí, sí Maldito, maldito mal recibimiento el mío, ¿no? No, nosotros nos quedamos en Zurich Ok Y agarramos el tour para acá Bueno, Zurich también está carísimo, ¿no? Sí Agarramos un depa Que como 2,200 la noche ¿2,200 qué? Ajá, pesos Ok, bueno, está caro, ¿no? Sí, está caro, pero En comparación de lo que estamos viendo O sea, nada que ver Y la verdad es que está súper bien Es un departamento con cocina Y que comen puro atún así de que... Atún y chiloño Ah, o sea, los trajeros... Uy, muy bien No, pues, güey Tips de viajero Tráete tu comida cuando vas a lugares como estos, ¿no? Sí, sí Agarramos, si no te quiebras aquí Sí, no, trajimos 2 cajas de chilorio O sea, 2 kilos Ajá ¿Y los puedes pasar así sin pedo? Sí, en la documentada Ajá Qué, güey, están recabidos, güey Muy bien ¿Qué más te trajeron? Nos trajimos cacahuates de los cazadritos de los morados Ajá Y eso nos han hecho un paro, güey Uy, esos me los va a llevar al mundial, güey Porque además no encuentras ese tipo de sabor Sí, no, no, no Y como me exageran Hasta unos huevos con esos cacahuates Este, te andas chingando, ¿no? Sí, güey Es como, es como la salsa de los Mexas, güey Ajá Chingón Pues ya viene mi camión Ánimo Que vaya chido ¡Qué bueno verlos! Adiós Güey, vaya tips de viajero Traerse su propia comida Cuando vas a lugares tan caros como estos Es que la neta, sí, te desguangan Sigamos con nuestra introducción al video ¿Dónde vamos? Uh, vamos a una montaña Ok Un montaño ¿Qué es el nombre de la montaña? No podía decirlo Oh No sé dónde, sé, estoy sincronizando Es una sorpresa Es una sorpresa Sí, sí Ok, vámonos Parece muy cool que todo el cotorreo GoPro-sístico sea en transporte público Nos tenemos que mover rápido porque vamos tarde y se nos va el tren Let's go, hikers Vámonos, vámonos Vámonos, hikers Ahí está, ahí está el tren Ahí está el tren Come on Move, move Ok, we did it Yeah, good job Logramos Bien, un aplauso Bravo One stop, one stop One stop One stop One stop, the big one stop Time to be the goal Oh, we did it Oh, we did it Oh, we did it Hemos llegado a nuestro destino Por lo menos del tren Porque ahora nos va a tocar caminar un poco, me parece Qué bonita estación de tren, ¿no? La banda de aquí le ha de parecer súper normal A mí me parece hermosa la estación de tren Siento que como que sería un Esto es serio, vamos Vámonos El muchacho de los ojos tristes What's your name? Will Will, what's your Instagram? Will underscore Dasovich Will underscore Dasovich Yeah, sir Underscore Jasovich Yeah Will Dasovich Okay, okay, okay It'll come up Ah, underscore is like a line Is a line Okay You're a travel vlogger? Yes, travel vlogger Do you start doing the videos because you wanna... I wanna be cool Live of this or... Just because you wanna put your videos for your friends or whatever Yeah, I started sharing my videos on Facebook I film on my phone before Okay Yeah, then I brought a GoPro 4 And then I start uploading my traveling to YouTube And then over time Over time it grows It gets big and then there you go I'm a travel vlogger And when do you realize that you can live of your passion? Yeah It took me probably 70 vlogs before I started to get paid 70? Yeah, because I was daily vlogging Okay First you use your money for travel and then you have to work in whatever Yes, I worked, I saved up, I was working while I was in college Okay And I save all my money to travel Well while I was in college I ran a house painting business I'm also a valet, I drive cars for people Really? Yeah, yeah, I have a lot of jobs I think there's a lot of people who want to live this kind of life like you Yeah But they start like trying to be famous, no? You have to be passionate about it, I just super love traveling, I like traveling, I like editing Okay So I'm doing it before I get paid Okay, sure If I'm not getting paid, I still do this Okay I think that's the mindset Okay Money shouldn't be a factor, you have to love something so much Yeah, the money is not the finish Exactly Exactly No? Lo que hace, lo que hace este la banda por el rating, mira Setting up a time warp Nice Creo que este es nuestro tren Hello Aquí vamos, en la Yellow Sign Ahí vamos, toda la GoCart family Está cagado viajar con un puro creador de contenido porque yo soy bien grabador, o sea yo cuando voy a algún viaje grabo todo y ahora voy con todos los güeyes que graban todo, o sea, es una toda grabación, todos, a su vez cada quien graba para sí mismo. Habríamos de coordinarnos que un güey grave y les pase las imágenes a todos, pero eso no va a pasar. Está como que muy hermoso, ¿no? Estamos llegando, guau, qué chingón está este lugar. Está muy chingón esta GoPro que trae esta modalidad de zoom, sobre todo para estos lugares. Qué chingonas pinches tomas tuve gracias a este lente tan versátil. ¡Ah, qué rico día! Qué bonito está este lugar, porque además hay ahí unos suizos tocando unas como cornetotas. No, 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 no! Públicos pujanos de la cueva. Mถalo aquí todo, pero no necesitaba leafvert. Y tampoco lo que otra cosa digna siempre driven a la penesgencia, donde se conspiera de sacar on Collins o Ranfoto. Lejem Concólo, ¿qué pasa? No, de acuerdo comprecen. Empezamos a riesgo. Sabbathaje me número 3. ¡Entonces ya está! ¡Vamos! 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 ¡Picture frame! Aquí te paras Ahí la tomas ¡Jeje! ¡Lleve la foto oficial! ¡Pásele! ¡Es aquí! ¡Es aquí la foto oficial! ¡Vamos! 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 ¡Wow! ¡Oh, esto es increíble! ¡Vamos! ¡X! Es como la Marquesa Para eso tuve que venir hasta acá Para ver dos lagos azules De diferentes colores Un pueblito ahí Todo bonito Montañas, pinos Y nubes Me hubiera quedado en Toluca ¡Woo! ¡Estamos vivos! ¡Wow! Este lugar está para quedarse aquí todo el día ¡Vamos! Para mucha gente El hiking O sea Este cotorreo Es como De viejitos Y pues sí Sí hay muchos viejitos En este lugar Pero ¡Fufa! Sí requiere de su Esfuerzo, eh ¡Ah! Este tipo de actividades Me encantan Como que venir a la naturaleza Y ver paisajes nuevos Todo sorprendente Look at this Ouch A ver Parece que allá Hay un buen spot Nice ¡Woo! Está muy chingón Qué chingón esta escaleruca Qué chingón esta escaleruca Que se reventaron Los suizos aquí Pa' trepar a la cima de la montaña Está chingón ¿Qué es el nombre de este lugar? ¿Este lugar? Sí Operberkorn Operberkorn Exactamente Estamos en Operberkorn No sé qué significa Pero suena como Berkorn ¿Qué piensas de este lugar? Estoy estupefada 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 No veo a ti emocionada ¿En serio? Sí, no Veo a ti como normal Como, eh, ok ¿En serio? ¿Estás viendo Instagram? No, no Ahora estoy estupefada Estoy estupefada Estoy estupefada Esto, quiero decir Es bien Tienes que estar muerto Para no pensar que esto es malo ¿Sabes? Sí Estoy pensando seriamente hacerme este implante Podría traer mi GoPro Hero 11 Por el resto de los días Sin pedo Grabando lo que yo quiera Me encanta Me muero de ganas de que ya salga Este implemento de GoPro Ahí se los dejo de tarea, ingenieros Está increíble y lo saben Nos tocó un hermoso día Estuvo increíble Bueno, está Lo que pasa es que como ya vamos de regreso Siento que estuvo Tengo esa sensación De que Cuando vivo cosas muy chidas No sé, como que me da así un Un cierto Este sentimiento de Chal, esto no es siempre Pero a su vez también Ese sentimiento es increíble Porque es como Güey, lo pude vivir Porque por más que tenga una Hero 11 Y pueda transmitir Este Sentimiento y estos videos Con una super calidad Una tecnología impecable Hermosa Y poderosa Siempre 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 Será mejor Vivirlo Que verlo Ah Ah ¿Vale? No díl ¡Alecia! ¿Cómo estás? Estoy muy bien, ¿cómo estás? Muy emocionante. ¿Dónde estás? Estoy de Queensland, Australia. ¿Trabajo blogger? ¿Qué haces? Sí, mi marido y yo ejecutamos un blog de viajes llamado Nomadasaurus. ¿Estás aquí con tu marido? Sí, estoy. Creo que eres un ejemplo de vivir una vida de sueños, ¿no? Cuando mi marido y yo nos conocimos, ambos amamos el viaje. Nosotros sabíamos que ambos íbamos viajar durante un tiempo. Y, sí, decidimos no tener hijos, para que podamos viajar más y hacer lo que estamos haciendo. No hay responsabilidades. No hijos, no pets, no bancos de bancos, solo un GoPro. Solo un GoPro. Y a veces no te dicen, como, estoy de viaje, quiero estar un año en mi casa, por ejemplo. Ah, a veces tenemos esa sensación, pero luego nos sabemos cómo fortalecimos y cómo fortalecimos para tener este trabajo y este negocio y este negocio, y, sí. Cuando llegas a un nuevo destino, el brillo se vuelve de nuevo. Ok. ¿Qué pueden hacer para vivir este tipo de vida? ¿Qué recomiendas? No le damos a tu pasión. No le damos a tu pasión en la noche. Es un tiempo. Me oyeron. Echele ganas, chele huevones. Se nos acaba de dar una extrema noticia. Estábamos todos con la idea de que íbamos a regresar al hotel en este tren, como vimos. Pero se nos informa que vamos a regresar volando. Ven para frente. Qué chingón. Si mi día había estado increíble, ahora acérgale que voy a regresar a mi hotel volando. Qué chingón. Qué chingón. Qué chingón. ¿Te bajas del tren? ¿Caminas? No sé cuánto caminemos. Pero, pues vamos a salir de por aquí. Y para chute. Por lo que veo, esta no es como que una pista de despegue. Es acá una pop-up pista. O sea, se la inventaron para nosotros. Porque lo único que hay son pilotos para chutes. Es como que dijeron, a ver, ¿dónde se puede? Aquí. Listo. Ahí hay una estación de tren. Ahí se pararán los goproceros. Y de ahí, nos lanzamos. Esto está grosero. Me encanta la idea. Que escojas a tu piloto favorito. ¿Estás un piloto? Sí. ¿Puedo volar contigo? ¿Qué es tu nombre? Facundo. Sí, claro. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? ¿Qué es tu nombre? Daniela. Facundo. ¿Es seguro de volar contigo? Sí. ¿Cómo lo sabes? Sí, soy Facundo Gómez. Sí, sí, eres famoso. Sí. No, por eso. ¿Estás emocionada? Mucho. Sí, mucho. Mucho. ¡Qué chingón! Da un poco de miedo, ¿eh? Da un poco de miedo. Es un poco de miedo. Es un poco de miedo, lo digo. La mayoría de mis pasajeros survived hasta ahora. Muy buen rato. ¡Hasta luego! Ahí va uno. Ahí va otro. Ahí va uno. ¡Qué chingón! ¡Mira! ¡¡Adiós! ¡Hija! Ahí va uno. ¡Es un carrito! ¡Uy! 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 Pensé que se iban de osico. ¡Uy! ¿Qué tengo que hacer? Solo correr? ¿Estás listo? Sí. ¡Vamos! ¿Ok? ¿Ahora? ¡Almostí! Ok. ¿Esta es la zona de descanso? ¿Estás listo? Sí. ¿Tres, dos, uno, caminando? Ok. ¡Cantando,antando! 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 Falsa alarma. Aborto de salida. Siento que ya se enredó todo. Si voy a morir, que sea haciendo lo que me gusta, ¿no? ¡Ya se fueron! ¿Estás listo? Sí. ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Running! 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 ¡Run, run, run! ¡There we go! ¡Aaah! ¿Cómo estás? ¡Yee-haw! ¡Estamos volando! ¡Wow! ¡This is amazing! Un poco de... ¡Rascahuevos! ¡So comfortable! ¡Yee-haw! ¡Qué chingón! ¡Woohoo! 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 ¡Está increíble! ¡No mame! ¡Qué emocionante está esto! ¡Está esto, wey! ¡Estoy volando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Qué paratía! ¿De dónde estás? ¡Vamos aquí! ¡Wow! ¡Beautiful! ¡I can't believe it! Maybe this is normal for you, but this is too much for me. We are getting into the clouds, no? Yeah, maybe. Look at this. Can you go there, or it's dangerous? Yeah, actually, I can go a little bit sometimes, if you're lucky. Or we'll see. No, 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 don't try. I'm just asking. Yeah, no, it is sometimes possible. Güey, que cerca de la monta... ¡Ahí va el tren! ¡Ahí podría estar yo, pero estoy aquí! Está demasiado emocionante esto de volar sin ruido. Así, es como... Güey, estás volando sin aparato. O sea, pareciera que no hay un aparato. Yo no veo nada. Yo solo veo aire. Está increíble ver los árboles tan cerca. Están aquí dando vueltas. Se sienten las subidas así. ¡Oh, las bajadas! Se siente hermoso. ¡Ahí estamos! ¡Ahí está nuestra sombra! ¡Qué hermoso! ¡Quiero llorar! ¡Wow! ¡Ahí va otro tren! ¡Vamos! 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 qué pedo con esto wey, cabrón, ¿no? y ahí vas avanzando así, gozando la vida ¿qué pedo esta ciudad también? un lago, otro lago, un río que atraviesa todo azulito, qué hermoso o sea, ahí va un helicóptero y nosotros acá arriba de los helicópteros sí, volvieron al hospital ahí, ¿sí? ah, ok ¿por qué hay muchos helicópteros? ¿es como un tour? porque hay mucha gente que se pide y demás y las personas que tienen accidentes en la monta no hay otra manera de encontrarlos ok, vámonos esto se siente loco ah, qué locura ya, ah, ah, wow wow no, no me gusta ya vamos llegando a nuestro destino el río ahí estábamos, allá arriba qué hermoso so, so nice wow, muy lento no puedo creerlo ¿tienes un buen tiempo? sí, mucho perfecto fue un sueño jajajaja jajajaja ya lloro por todo jajajaja jajajaja bueno, está chingón, ¿no? es como que ando, este, vibrando mucha emoción wow qué chingón estuvo jajajaja no mames qué chingón jajajaja jajajaja estoy muy emocionado estoy llorando ay, no sé qué me pasa, güey estuvo muy chingón el día jajajaja ay, yo no nací ay, yo no lloraba por estas cosas jajajaja no quiero que se me haga costumbre que voy a llorar en mis videos pero de esta no lo hago por por hacerme el el sensible porque estuvo muy chingón el día y no sé, estoy como muy agradecido quisiera que a todo mundo le pasaran estas cosas estuvo muy chingón o no sé, en una de esas yo lo valoro más y para los demás fue un día normal y para mí fue un día increíble pero qué buenas experiencias ay, yo no era así no sé quién me dañó jajajaja gracias gopro estuvo increíble este viaje bueno, está todavía no acaba ya voy apenas en el segundo día y ya siento que lo viví todo pinche vida está a poca madre solo hay que vivir cosas y no es nomás si vienes a Suiza a un viaje como este que puedes encontrar cosas yo sentía esto desde que estaba caminando en la naturaleza y eso hay en todas partes yo creo que de repente estamos muy desconectados de nosotros mismos y la mejor forma de conectarse es desconectándose de estas madres de verdad que vivir experiencias nuevas más hace que descubras un chingo de sentimientos y de emociones solo ir e intentarlo no necesitas gastar dinero para encontrar emoción en la vida solo necesitas desconectarte de tanta pinche mierda y basura que nos rodea con un día que lo hagas te vas a volver adicto a vivir emociones nuevas cualquier emoción nueva por más tonta que parezca es eso es nuevo y todo lo nuevo son experiencias que te hacen crecer y te hacen ser una mejor persona y quererte más y estar en paz contigo mismo y si tienes una gopro para grabarlo y compartirlo mejor yo más bien ya me voy despidiendo estuvo poca madre este día está poca madre poder transmitir este tipo de cosas está poca madre que lo hayan visto muchas gracias a todos banda y pues seguiré subiendo otros videos de Interlaken porque este viaje está a la mitad así que nos vemos al rato para ustedes de una semana para mí mañana chingo